Música Tonta, si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres trabajando Tonta, tonta, por la noche no trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Amar me lo dijo ya una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, tú me lo buscaste Tonta, si me quieres, si me tienes, si me tienes, si me quieres trabajando Tonta, tonta, por la noche no trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Amar me lo dijo ya una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, tú me lo buscaste Tonta, tonta, si me quieres, si me tienes, si me tienes, si me quieres trabajando Tonta, 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 por la noche no trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Amar me lo dijo ya una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, tú me lo buscaste Vamos a menear el cucu Menealo, menealo Para todos Oye que rico Ay 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 Qué lindo es tu cucu Qué rico es tu cucu Redondito y sabrosito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones tantalón Y te toco por detrás Y te toco por detrás Se me para el corazón Como tú y los demás Se me hace más, se me hace más No me canso de mirar Pero si te pones tantalón Pero si quieres tocar Ándate no seas malita Yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu Qué rico es tu cucu Redondito y sabrosito Qué lindo es tu cucu Arriba las palmas No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Lo sé que tiene tu mujer Así que deja mi cucu Qué lindo es tu cucu Qué rico es tu cucu Redondito y sabrosito Qué lindo es tu cucu Arriba Gracias por ver el video.